Hola, soy Ezequiel de Arriendo Asegurado y estoy en un departamento en La Florida con dos habitaciones y dos baños. Tiene una amplia terraza con vista despejada. De aquí se ve la piscina. Tiene comedor diario, encimera de 4 platos, horno eléctrico, campana. Una de las habitaciones, también tiene salida a la terraza, ventanas termopanel, closet. Uno de los baños y la habitación principal. Tiene walk-in closet y el baño, también con shower.